Te vi partir Sin decirme ni un adiós Sin saber ni la razón De tu separación Te vi partir Y asombrado me quedé Porque todavía ayer En mis brazos te arrullé Te vi partir Y quise alcanzarte Para saber ¿Por qué abandonaste Este amor tan limpio Este amor tan duro Este amor tan grande Que solo es de ti Te vi partir Pero sé que volverás Porque nadie te querrá Como te quiero Te vi partir Y asombrado Y asombrado me quedará Y asombrado me quedé Como te quiero yo Como te quiero yo